Undisputed Era Recogen a Adam Cole en una limusina Mientras tanto está Velvet in Dream paseando En patines por las calles vacías Esto es como un video especial Para promocionar el combate del main event En TakeOver Recuerda a Velvet in Dream todas las maldades Que sufrió a manos de Undisputed Era Ellos se van a un restaurante elegante A comer, a tomar champán Celebran un año de Adam Cole siendo campeón Brindan anticipadamente También por la victoria en TakeOver in Your House Dream habla de tener 24 años, de que ya Antes ha cubierto Ha ganado a Adam Cole Luego hace que las chicas ahí que siempre Lo atienden, que lo empujan en el sillón Le traigan un espejo Les dice que se vayan porque es una conversación privada La que va a tener ahora Habla con el espejo, le pregunta así como En Blancanieves ¿Quién será el mejor campeón de NXT? Y le responde Prince En el espejo que será él Así que bueno, tenemos a Velvet in Dream Por recibiendo un discurso motivacional Por parte de Prince Wow Venimos, estos son varios buenos segmentos La verdad Tanto de producción como de contenidos Bueno, la de Lumis la vamos a ver de vuelta La vamos a comentar un poco más adelante Pero a ver La parte de Undisputed Era Yo lo tenía bastante abajo últimamente No como que Lo sentía estancado Este segmento O sea Así como Lorcan y Burge Fue horrible En el bar Esto es todo lo que no fue ese encuentro O sea Decime La naturalidad de esto Contra la de Lorcan y Burge Sí De la semana pasada Que era Hola, sí Estamos en un bar Sí Vamos a brindar Porque somos compañeros Esto por Dios Esto fue O sea Tan simple Pero Bueno Acá para mí Yo ya le puse el Twitter Pero Kylo Reilly Se roba todo ¿No? O sea Es El dios De este De este segmento Recordando un poco El looks Que usaba allá En De Fish Tank ¿No? En Con el sombrerito Esos segmentos De Fish Tank Alejandro Jiménez Me compartió uno Que obviamente Hacía años Que no los veía Muy gracioso O sea Realmente A veces Uno se olvida O sea Justamente porque No usan mucho esa faceta A veces En la disfrutadera Lo gracioso Es que son Aparte De tremendos luchadores Que tampoco Los usan Del todo O sea Red Dragon O sea Lo que son Bobby Fish Y Kylo Reilly Eran brutales Realmente Obviamente Han hecho muchas cosas En el NXT Pero Esto me hizo acordar A sus mejores momentos Y realmente Toda esa escena De ellos Me pareció muy Muy divertida Ahí con Adam Cole Ir a comer Todo Todo Fue un Hasta no sé Hasta detalles Cuando están comiendo Y dicen Oh Felicito al chef Y Las caras Todo O sea Realmente fue Es que ¿Sabes qué pasa? Ahora Pensando en eso Yo estaba viendo Este segmento Y lo que me vino A la mente fue Lo sentí muy cercano Como un grupo de amigos Que se reúnen Y hacen Alquilan una limusina Para celebrarle A uno de ellos O sea Porque Tienen Digamos Casi mi edad Adam Cole Es el más joven De ellos Tiene 30 Bueno Bobby Fish El más viejo Por mucho Pero Más o menos Están todos por ahí Y No es como si Por ejemplo Ves un segmento Con los Four horsemen Yendo en una limusina A algún sitio A algún restaurante Que son señores Que van ahí Y se comportan Con toda esta Parafernalia Estos son chicos Que alquilan una limusina Se suben Y dicen Porque se están yendo De fiesta A celebrar Una cosa así Haciendo la chacota Entonces Es un poco más Como Como que No sé Es como decir Son un grupo De gente ahí Que son Luchadores Que normalmente Van con camisetas A todos lados Que ves a Adam Cole La semana pasada En su cuarto Con videojuegos Atrás Pero para este segmento Se ponen trajes Van en una limusina Van a un restaurante Y dicen Felicitaciones al chef Porque No voy a decir Que son como No están impostando El hecho de ser Pues gente Que va a ese tipo De lugares Pero no es algo Que hagan normalmente Y es un grupo De amigos Que se reúne Para hacer eso una vez Sí, sí Realmente fue Fue muy bueno Muy Y eso Muy cercano Muy natural Sobre todo Me encantó Realmente que Que bueno Volví a A querer Al dispute de era ¿No? Es decir Bueno Este es un grupazo Y Por otro lado Bueno Letting Dream Vuelvo Estoy en el mismo lugar Que estaba Antes Realmente Desconecté un montón Con el personaje Sigo Obviamente El ruido Que me queda Que siempre lo comento Todas las semanas Porque bueno Hasta que No se ha aclarecido He aclarado ¿Viste que otra vez? Cuando dudo que palabras Usar Las mezclo Hasta que no se ha aclarado El caso Me va a seguir haciendo ruido Me va a seguir esperando Porque bueno Es inocente Hasta que se demuestra Lo contrario Pero yo no he visto Las pruebas De lo contrario Pero más allá de eso Del ruido Ese que me hace Ya de por sí Como que Creo que son Esos personajes Que tienen como Cierto límite ¿No? Cierta Como un Solo un Espectro En el que se mueven Y claro Quedan un poco ahí Y con el tiempo Si no Varía un poco más El personaje Siento que Que bueno No me dice mucho más Así que bueno Igual tengo ganas De ver Que va a ser Este combate Me llama Más que nada Me da curiosidad Porque Leí que bueno Que es como Un poco Homenaje a un combate Antiguo ¿No? Creo que Algo Las con Piper Si no me equivoco Si, si Tuvo persecución Y demás Así que Yo no soy fan Del cinematic Pero Bueno Si tienen Una cuota De wrestling Por lo menos Tal vez Este es bueno Tal vez Como Estás ¿No? Gracias por ver el video.